Quisiera amarte hasta el amanecer Besarte lentamente y perderme por tu piel Encontrarme con tus labios en un beso sin final Todo por tu amor, solo dame una señal Ángel, que das luz a mi vida Eres el aire que quiero respirar Ángel, que alivias mis heridas No te alejes, que muero si no estás La noche me desvela sin piedad Al recorrer tu imagen en mi triste soledad No te alejes, que muero si no estás Ángel, que alivias mis heridas No te alejes, que muero si no estás Ángel, llévame en tus alas A la cima de este gran amor En tu alma vive mi esperanza En tus manos está mi corazón Tú, mi ángel Él, 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 él Ángel, que das luz a mi vida Ángel, que alivias mis heridas No te alejes, que muero si no estás Ángel, llévame en tus alas A la cima de este gran amor En tu alma vive mi esperanza En tus manos está mi corazón Ángel, que das luz a mi vida Él es el aire que quiero respirar Ángel, que alivias mis heridas No te dejes que muero si no estás Ángel, llévame en tus alas A la cima de este gran amor En tu alma vive mi esperanza Vivo al borde de un abismo Solo por tu boca Voy siguiéndote los pasos Como un perro tras tus huellas Me llevas Soy la sombra de mí mismo Soy lo que no era Solo por tenerte cerca Sé que haría lo que fuera Si pudiera Y aunque yo viva en la mentira Sé que sin ti no tengo vida Quisiera ser La tierra sosteniéndote La seda que toca tu piel Quisiera ser el agua Que calma tu sed Quisiera ser El sol iluminándote La brisa de lo con el tiempo Que no pasa Cuando es La jugada